¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando vean la muerte sentada aquí Le contrato un teatro y hacerla feliz ¡Selucía! ¡Selucía! ¡Aplausos! Cuando veo que en tu vaso ya no queda amor Brindaré con veneno un mismo licor Siglos dorados te invito a vivir Tus ojos tranquilos no me dejan dormir Siento a tu voz, tu destrucha y tu apada Es mero tranquilo desde aquí hasta el final ¡Selucía! 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 ¡No! En cuanto a tu voz, tu desdicha en tu afán, me espero tranquilo desde aquí hasta el final. Tucia, 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 tucia. Tucia, tucia, tucia. Tucia, tucia.